Hola, mi nombre es Eduardo Manuel Martínez Palomera Ángel y voy a dar una conferencia que se titula La empresa como un medio y no como un fin y básicamente se trata de pensar en el negocio como un instrumento que te ayude a hacer otras cosas en la vida que tienen que ver con apoyo a la comunidad, etc. Y eso vamos a dar el día de hoy. Un saludo para La Voz de la Frontera.